Hoy presentamos Kingdom Builder de The Biggeria, un juego de construcción de territorio donde tendremos que ser un rey muy bueno recordando impuestos y tirando nuestro terreno por ahí y colonizando. Y además lo principal de este juego creo que va a ser el que más os recomendamos para continuación de Carcassonne porque es un poquito más, con más interacción, más duración, creo que puede ser muy bueno en ese sentido. Hola, ya cuéntanos un poco más de este juego. Pues este Kingdom Builder es un juego perfecto de 2 a 4 jugadores de estrategia donde tendremos que ir construyendo nuestros asentamientos por todo el mapa, ocupando pues regiones por aquí, regiones por allá, consiguiendo una serie de fichitas que ya veremos y vaya que duran las partidas unos 45 minutillos más o menos con lo cual nos hace muy largo, tampoco muy corto, es una pasada. Si sois fans del RISC además creo que este juego también os va a gustar mucho porque es como el RISC pero bien. Vamos a mostraros ahora los componentes que trae Kingdom Builder ¿vale? Para empezar veis que tenemos un tablero enorme ¿no? Está formado de 4 losetas como estas, en total hay 8 y un puntazo del otro lado tenemos el marcador de puntuación que usaremos al final de la partida. Tenemos también como es clásico todos los asentamientos, hay 4 colores, uno para cada jugador, cada jugador tiene 40 ¿vale? Maderita buena ¿eh? Maderita buena ¿eh? Y colores muy chulos, me gustan esta selección de color. También tenemos junto con estos de madera unos redonditos, a ver si me los puedo escoger por ahí, estos de aquí, que son para marcar en el tablero de puntuación ¿vale? Por otro lado tenemos fichitas como estas que las colocaremos en el mapa dependiendo de que secciones nos salgan pondremos unas u otras ¿vale? Y son del otro lado que tiene una serie de acciones, ahora os las explicamos. Hay más por aquí ¿vale? Tenemos por ahí ¿no? Unas cuantas, por aquí, hay diferentes. En cada tablerito, en cada sección hay una diferente, con lo cual tenemos 8. A su vez tenemos estas diferentes que son más grandes, cada una representan uno de ellos ¿vale? Estos son como unas acciones que ya os digo, son acciones extra que os explicaremos. Hay que decir que esto es un tablero modular que en función de que se modifica ¿no? Por eso tenemos más tableros aquí. Exacto, cada partida va a ser diferente porque en cada partida seleccionaremos 4 tableros diferentes ¿vale? Para formar el gran. Se le da una versatilidad y una rejugabilidad brutal a este juego. Es difícil encontrar un juego con tanta rejugabilidad basado en un sistema de tableros modulares. Claro. Y a mayores tenemos, mira, esta fichita de jugador inicial que siempre incluyen en los juegos, me parece súper original. Tenemos las tarjetitas, que esto es lo que le da para mi gusto la chicha al juego ¿vale? Son una serie de cartas, cada partida escogemos 3, con lo cual si no se llegaba a lo del tablero modular, pues diferentes modos de puntuar en cada partida. Flipa con eso ¿verdad? Claro, yo jugué un montón en este juego cuando no estaba dedicado a un castellano todavía. Ahí, luego lo explicamos un poquito más. Tenemos también cartitas con el dorso verde ¿vale? Que son de terreno. Tenemos 5 diferentes, son los terrenos que tenemos por aquí en los que podremos construir los asentamientos. El mar y las montañas, estas de aquí negritas, son por donde no se puede construir ¿vale? Enseñamos ahora cómo va la secuencia de turno. Bien, tenemos por un lado estas cartas, se reparte una a cada jugador, ¿vale? de forma aleatoria, después de haber colocado todo esto por supuesto, y se le deja boca abajo ¿vale? Cada jugador en su turno le da la vuelta y en el terreno que le ha salido coloca 3 de sus asentamientos. Esto es obligatorio, sí o sí ¿vale? Y ahí está aquí la cuestión de la obligatoriedad de esto, porque luego en función de cómo vas colocando esto, vas condicionando también las acciones de los demás jugadores. Por ejemplo, colocarlo por ahí, vamos ahí. Lo colocamos así ¿vale? Esto nos va a condicionar mucho también a nosotros a lo largo de la partida. No lo he mencionado, pero tenemos que seleccionar las tres ¿vale? Vamos a seleccionar así de forma aleatoria ¿de acuerdo? Y las dejaremos aparte. Tendremos que jugar en torno a estas, porque si uno nos pide, pues si coloquemos asentamientos muy grandes, ya que nuestro asentamiento más grande va a ser el que más va a puntuar, o en diferentes líneas, eso varía ya toda la partida, toda la experiencia de la partida. El siguiente jugador hará lo mismo y demás. ¿Qué pasa? Que si construimos nuestros asentamientos, por ejemplo, lo construimos aquí, al lado de un lugar importante y tiene una fichita, nos la quedaremos ¿vale? Solo podemos quedarnos una de cada, esto es importante, porque después de hacer nuestra acción obligatoria, que es la de colocar tres asentamientos, podremos realizar esta, esta en concreto, sería colocar un asentamiento nuestro en un prado, lo colocamos uno y lo tenemos que colocar en un prado. ¿Qué pasa? Que si el prado, ya tenemos unos asentamientos que estén adyacentes o encima de un prado, tenemos que colocarlo al lado sí o sí, no podemos colocar ahora este aquí, tenemos que colocarlo aquí sí o sí. Bueno, pero alguna vez si es un bonus tracker, tienes que ir seleccionando cada una de estas fichas para poder ir sabiendo cómo ejercitar mejor tus puntuaciones. Claro, depende de lo que salga al inicio, de las tarjetas de puntuación, te compensará o no usarlas. Estas, ya te digo, son opcionales. También, apunto importante, la partida finaliza cuando a un jugador se le acaban los asentamientos, con lo cual, si tú ya ves que vas por encima y quieres acabártelo, querrás usarlas todas para poder gastar antes los asentamientos y provocar así el fin de la partida de una forma prematura. La potencia sin control no sirve de nada. Efectivamente. También, si colocas un asentamiento al lado de estas ciudades, da igual cuantos coloques, importa solo uno, te darán puntos extra al final de la partida. Los puntos extra son oro. Al final de todo, en el tablerito contaremos toda la puntuación que vamos obteniendo en función de las cartas del principio. En resumen es este el juego. Yo lo veo con una potencia estratégica brutal, porque depende de donde coloques vas a condicionarte. Si tú colocas aquí y te sale un prado de flores, tendrás que colocar a partir de aquí y ya no puedes entonces acceder por acá. Eso le da, la verdad, a mí me encanta. Es un juego muy fácil de explicar, como habéis visto, y que tiene una profundidad estratégica genial. De eso es que te puedes hacer un experto en un juego. Un juego que va a salir siempre de una forma muy sencilla a mesa. Hay juegos que son para quedar y jugar a juegos y hay juegos que dices tú, oye, sacamos un X, oye, sacamos un Kingdom Builder para echar una partida. Pues te va a salir, vas a estar ahí tranquilamente y dices, bueno, pues vamos a echar un Kingdom Builder. Igual que echas un Carcason, echas un Catán. No son juegos súper densos que quedes para jugar y tengas que explicarle 50.000 reglas a alguien, sino que, oye, te voy a sacar esto que echamos una partida que en nada estamos jugando. Y tiene la suficiente profundidad estratégica para poder darte opciones tanto a jugadores casuales, que no juguen muchos juegos de mesa o que son de juegos ligeros, como si eres una persona que quiere sacarle partido en juego y de forma estratégica y es un poco más competitivo, pues este también va a dar lo suyo. Desde luego, cuanto más juegues estos dos juegos, que cuanto más juegues también mejor vas a jugar, es verdad. Sí, totalmente. Bueno, pues vamos ya. ¿Queda algo por explicar de...? Como mucho, explicaros un poquito las cartitas estas. Aparte de tener un efecto así de colocar en un terreno en concreto. La torre, por ejemplo, os permite colocar un asentamiento, da igual el terreno que sea, siempre que sea edificable, pues en los bordes o este de aquí, que sí os permite edificar en el agua, ¿vale? Tiene bastante variedad de acciones extra, con lo cual no penséis que se queda corto en eso. El oro que ganamos en cada uno de los terrenos, que vamos al final, lo que hacemos al final es como si pasas en la representación narrativa del juego, es como si después pasas el recaudador de impuestos y a recoger el oro que se ha generado en cada uno de los territorios por los diferentes señores feudales que te has construido por ahí, ¿no? Claro, dependiendo de la población que nos haya salido al principio, pues se recaudará oro de una manera o de otra. Por eso os digo que los puntos son oro. Porque, claro, luego pasas ahí, tienes que recaudar y en función de lo que recaudes, pues luego vas ahí y es como si te picases con los demás reyes. Oye, mira, yo recaudo demás que tú, jaja, y esas cosas. Bueno, pues nada, vamos a explicar, ya acabamos y vamos a la última parte. Bueno, ya para cerrar, deciros que Kingdom Builder, por experiencia propia, sé que es un juego súper jugable, adaptable a todos los tipos de jugadores que se os pueda ocurrir, y deciros que este juego tuvo el Spirit of the Year de 2012 y que por fin se merecía una edición también en castellano, gracias de dir, porque para mí es uno de los nuevos clásicos, ¿vale? Uno de los nuevos clásicos, porque los juegos modernos empezaron con Catán, pues esto ya es un juego moderno avanzado y para mí debería ser un clásico casi, no diría que es imprescindible para todo el mundo, pero bueno, para mí sí, es imprescindible en una bodoteca, después de, como paso siguiente, como complemento, cuando nos apetece algo más que un carcassón, como he dicho antes. El Spirit of the Year de 2012, bueno, es el Oscar de los juegos de mesa, ya lo sabéis, el premio alemán, que es el más prestigioso del mundo. Además, esta edición, hola, ya tienes ahí por ahí unas cartas, por si os apetece practicar idiomas, que sepáis que la edición de Deville es multidioma y las cartas vienen, las cartas con las que elegimos al principio y demás, vienen en diferentes idiomas. Pues creo que alemán, ¿no? Vienen alemán, portugués, catalán, inglés y italiano. Vale. Una pasada. Pues muy bien. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Cualquier pregunta que tengáis siempre estamos aquí, la dejáis en los comentarios. Dejadla en los comentarios, sí. Y nos vemos en el siguiente vídeo de OnlyCats. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!